Música Usted preguntará por qué cantamos Si es nuestro que habla sin abrazos De la patria sin fuerza de silencio Mientras tanto de hombres y sus anillos A gente que te acelara la vergüenza Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando suena el río, suena el río Cantamos porque el río tiene nombre Y el cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el río y porque todo Y cuando suena el río y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos quieren ¡Levantemos! ¡Levantemos! Música Y somos limitantes de la vida Cantamos que lo ponemos si queremos Dejar que la canción se haga cenizas Cantamos porque tenemos nuestro antes Y no es bastante santo ni la ronda Cantamos porque nuestro seriente Y nuestro mundo es el sueño de la remota Cantamos porque sí nos reconoce Y porque el amor de la primavera Y porque en este tallo da del fruto Cada pregunta tiene su respuesta Gracias por ver el video